Y este es tu grupo favorito mi niña Y esto es para que la aprendas ¡Cumbia! 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 A bailar, a gritar A gozar, a gritar La cumbia, llamador Que suena en mi tambor Que suena en mi amador Que suena en mi amador Que vienen ya bailando Todos los llamadores Que suena en mi amador 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 A bailar, a gritar, a gozar, a gritar La cumbia llamador, que suena en mi tambor Que suene llamador, ya vienen ya bailando Todos los llamadores Y que suenen esos cueros Música A bailar, a gritar, la cumbia llamador Que suene mi tambor, que suene llamador Ya vienen ya bailando, todos los llamadores Música Música Música